¿Ha oído hablar de la Spotted Lanternfly? Si usted ha visitado la costa este o si tiene negocios en esa área, es probable que sí. La Spotted Lanternfly es una plaga invasora, que se descubrió por primera vez en los Estados Unidos en el 2014. Esta plaga se alimenta de más de 70 plantas distintas, especialmente de la Aelanthus altísima, también conocido como árbol del cielo. Estos invitados, no deseados, son más que una molestia para las plantas. Representan una amenaza importante para los cultivos agrícolas de California, incluyendo las uvas, el vino, las plantas ornamentales y los árboles frutales y de frutos secos. También impiden que disfrutemos de las actividades al aire libre. Además, ponen en riesgo a la industria agrícola, cuyo valor es de más de 50 mil millones de dólares. El ciclo de vida de las Spotted Lanternfly comienza a fines de la primavera, cuando los huevecillos se transforman en ninfas. Las moscas no pueden volar y saltan rápidamente, trepando a los árboles para alimentarse de las plantas más tiernas. A medida que se desarrollan, adoptan un color rojo brillante, lo que resalta sus marcas negras naturales y sus manchas blancas. En el verano, se desprenden de su exoesqueleto y se convierten en adultos con alas. La Spotted Lanternfly no puede picar y tiene unos apéndices bucales que perforan y succionan y fueron diseñados para alimentarse de las plantas. La mosca perfora los árboles para comer sabia y excreta mielecilla, una sustancia azucarada y pegajosa que favorece la aparición del moho negro. La mielecilla atrae a las avispas y otros insectos. Esto perjudica la salud a largo plazo del árbol infestado y también pone en riesgo a las plantas a su alrededor. A principios del otoño, las hembras comienzan a poner sus huevecillos en hileras sobre cualquier superficie. Una mosca puede poner cuando menos una o dos masas de huevecillos, que contienen de 30 a 50 huevecillos cada una. La mayoría de los huevecillos están cubiertos con una secreción blanca, que se vuelve de color lodo y eventualmente se rompe. La erradicación de esta plaga invasora en los Estados Unidos es una tarea monumental. No tenemos depredadores naturales que ayuden realmente a reducir la creciente población de moscas. La detección oportuna es vital para proteger la agricultura y el medio ambiente de California. ¿Ha visto a la Spotted Lanternfly? Atrápela. Tómele una foto. Repórtela. Juntos podemos evitar que la Spotted Lanternfly llegue a California. Adaptado con el permiso de Penn State Extension.